Acciones conjuntas de la Policía de Tucumán con la Liga Tucumana de Fútbol para la programación y la cobertura de seguridad en los partidos y estadios de la provincia para este fin de semana. Depende de alto riego o si es de bajo riego el evento en cuestión. Generalmente trabajamos con 10 efectivos, mayor a 10 efectivos aproximadamente, únicamente con público local. Este fin de semana no va a haber actividad por parte de la AFA, así que los señores jefes del centro de operaciones tendrán la oportunidad de que se lleve a cabo un partido o dos, ya sea sábado y domingo. Se encuentra el presidente de la Liga, el señor Dario Zamorati, quien está con muy buena predisposición trabajando con nosotros, poniendo al día lo que es los papeles de los clubes y tratando de llevar la seguridad en el evento en cuestión durante el comienzo, el desarrollo del mismo y finalizando, creando ese impacto de seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.